Puntualmente vamos a estar presentando tres eventos, tres producciones con mi hermano y con la gente que hace Complejo Rivera con estarles a ustedes y nos quedamos a la espera de cualquier pregunta y sepan que un parco de tiempo para llegar Van a ver acá a la derecha lo primero que vamos a presentar este 8 de abril en el Ampli Teatro del Trásito Coco Marona vamos a estar produciendo el evento de la banda que seguramente hoy es líder a nivel segmento que nosotros proponemos dentro del complejo Marama, Marama va a estar en vivo por un evento importante, decidimos hacer una especie de show un poco más grande para la familia va a estar abriendo desde Resistencia una banda muy conocida a nivel de juventud que es Néstor Norte 20 horas, 21 horas vamos a estar presentando a los amigos de gelatina tan queridos por los correntinos y bueno, 22 horas van a estar tomando maná en vivo, Marama en vivo nada, la idea es que vaya la familia, salimos de casa porque hicimos un testeo salimos a las redes sociales y nos encontramos con una gran demanda y un gran apoyo de la gente así que consideramos que no va a quedar chico nuestro lugarcito en el mundo así que bueno, estamos orgullosos de poder presentar Marama en vivo este 8 de abril tres bandas y si diga esa alternativa queríamos contarle algo antes de contar lo que viene acá a la izquierda a poner lo que es un sueño noche de realidad para nosotros hoy, 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 acabamos de cerrar va a estar llegando a corrientes el 23 de abril, al arquitecto, Coco Barula también Marco Antonio Solís es otra producción de Complejo Arreda así que estamos felices de poder contar con un artista internacional tan querido como la gente la realizamos, nos fuimos armando bueno, hoy es una realidad contarles a ustedes que vamos a estar ese 23 a las 22 horas contando con la presencia de Marco Antonio Solís en la Fis Teatro y en Corrientes y en el Nordeste para nosotros es un orgulloso y sabemos lo medido que es este artista así que bueno definido esto me queda presentar a confirmar mañana nos vamos a aclarar con la gente que nos acompaña de prensa o que nos están dando una mano muy grande con esto que son el Lío Carotti y Junia Costa y Nueva Macías que van a estar por ahí ¿dónde va a estar? Panam Panam viene a Corrientes 18 horas va a ser el lugar lo mismo complicado con la presentación de Marco Antonio pero ya mañana vamos a estar contando la pregunta de ustedes vamos a acceder tanto Panam como Marama a un precio de 200 pesos la general 300 pesos las plateas y 400 pesos lo que se conoce como BIM esto es dada la posibilidad de bajar costos para que la gente pueda acceder en familia no hacerlo tan oneroso sin numerar va a ser la persona el compre básicamente conocido en la guerra popular como el que compra llega primero nos sentamos la capacidad establecida para el BIM son 1500 personas tanto como Panam como Guaramá 2.000 o 1.500 personas depende de la la respuesta de la gente de lo que va a ser platea y de 2.500 o 7.000 personas paradas o sentadas en la parte de atrás del artil teatro para la gente que accede a la entrada popular en general esos son los precios para los dos eventos tal cual como dice la presentación de Marco Antonio mi hermano nos quiero preguntar en el tema la idea es hacerlo lo más económico posible nosotros estamos felices de producir apuntamos una buena producción a que se vaya contento y decidimos poner cuatro escalas de valores en Marco Antonio arrancando con la más cara 1.700 pesos BIM que van a ser numeradas vamos a tener mil localidades aceptadas vamos a arrancar con una platea de 1.300 pesos numeradas con una capacidad de 2.500 personas una parte ya más accesible de 900 pesos también numerada todo sentado ¿está claro? todo esto es la capacidad que tiene la filtrato para que la gente sentada y la popular estamos viendo dado que consideramos que 500 pesos la general mi mamá la gente que nosotros apuntamos a la gente para que un pequeño extraño viajé la semana pasada este viernes y logré algo que para nosotros será un tema pendiente de encontrar una venta online vía internet para que todo el nordeste pueda comprar y cerramos un convenio de exclusividad con Full Ticket Full Ticket es la empresa de internet una etiquetera se llama que va a poder emitir a todas las provincias vecinas el ticket desde su casa y la computadora tanto como para Marco Antonio como para Panam como para Panam las tres posibilidades que van a estar a la venta compramos de internet cuando venimos a recitar vamos a poner como punto de referencia el complejo de nivel cuando ustedes compren le van a dar una puse de recibo una confirmación de compra y cuando quieran a la hora que quieran nosotros trabajamos de corrido el complejo de 8 a 24 horas van a poder atinar las estradas que acaban el complejo Federico bueno la verdad un ambicioso ambicioso el objetivo la verdad sorprendido en poco más de un mes y medio tres grandes espectáculos ni hablarlo de Marco Antonio Solís que es un espectáculo internacional a la altura de Maná que junta mucha gente que viene de todos lados ¿por qué este comienzo fue pensado o fueron cayendo las fechas y bueno porque la verdad es bastante atípico el comienzo con tantos espectáculos digamos de seguido él tiene la mejor respuesta hoy le comentaba a un colega de una entrevista las oportunidades pasan una sola vez en dos semanas gracias a la reputación que tiene Federico a través de tantos años trabajando tuvimos llamados tuvimos llamados de los representantes de los de las distintas de los distintos personajes y la verdad que usted pasa una sola vez ¿qué es lo único que hay que poner en este tipo de situaciones? trabajo entonces trabajo dedicación no le tenemos miedo es una frase también hecha pero es cierto esto se hace a pulmón y en dos semanas sucedió todo 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 creo que el Marco Antonio se definió hace 48 horas no teníamos pensado para Antonio si lo habían lo habían lo habían comentado nosotros pero no no creíamos que lo íbamos que lo íbamos decir tan rápido las últimas veces que vino al estadio Huracán ¿por qué decidieron el anfiteatro? la misma explicación de por qué a ver lo del Huracán nosotros consideramos que queremos individualizar el producto del complejo liberal nosotros nos identificamos con nuestro lugarcito porque no 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 Gracias.